Música Como sabéis en Televisa me apoyamos la música y la cultura y yo tenía un montón de ganas de entrevistarle a él, Antonio Orozco. Felicidades por este nuevo hijito. ¿Qué tal? Recién nacido. Recién nacido. Bien, muy bien. El octavo álbum de estudio llega después del éxito de Dos Orillas, de la mano de Universal. ¿Por qué destino? Bueno, yo creo que todos tenemos un destino o un lugar hacia donde vamos. Yo creo que este álbum era una parada para mí obligatoria en ese recorrido hacia donde voy. Y creo que una parada que ya se podría llamar destino, ¿no? Porque es un sonido y un dijo con el que yo he soñado mucho. Y por fin ya es una realidad. Así que yo creo que el destino es maleable. Así que cada uno sueñe lo que pueda e intente lo que pueda para conseguir su destino. Es un trabajo con un sonido diferente respecto a los anteriores. Más rockero, más electrónico leído. ¿Por qué este cambio? Bueno, yo creo que hay que siempre evolucionar para tratar de encontrar nuevos lugares y hacer nuevas cosas. Y definitivamente es mucho más divertido tratar de innovar y de buscar cosas nuevas. La verdad es que, no sé, quedarse en el mismo sitio es bastante aburrido, ¿no? Yo creo que la gente va a disfrutar mucho con este disco porque es un disco muy de directo. Muy pensado para el directo y espero que la gente al menos lo disfrute tanto como nosotros haciéndolo. ¿Persigue también la intención de intentar acaparar a nuevos públicos? Bueno, siempre, para nosotros siempre es una cosa que no sé si se hace de forma consciente o inconsciente, pero el hecho es que cuando uno hace canciones para que lo escuchen, pues de una forma u otra puede pasar que alguien de vuelta o de nuevo hasta empiece a escuchar, ¿no? Pero cambiar siempre tiene el riesgo que de los que estaban se cambien y que lleguen nuevos, ¿no? Pero no sé. Yo, en cuanto al público, siempre pienso que es como una especie de ente inteligente que cambia y que da igual cómo tú te comportes, sino que el público va tomando su forma siempre, ¿no? Entonces, hasta el momento el público a nosotros no sonríe, ¿no? Así que si sigue sonriendo, mejor. Y si somos más, pues mejor todavía. Cuentas una vez más con la producción de Xavi Pérez y John Caballés, que creo que además te acompañan desde los inicios de tu carrera, lo cual cuanto menos tiene que ser bonito. ¿Qué destacarías, qué te apetece destacar de ellos? Bueno, yo para mí su amistad y la lealtad que tienen para conmigo y este proyecto es algo que no se puede pagar ni de lo que no... no sé, es algo incomparable. Yo creo que... yo nunca hablo en singular porque yo creo que además Antonio Orozco no... aunque lleve mi nombre, el proyecto no es un proyecto singular, ¿no? Creo que es algo que hemos creado entre todos. Hay mucha gente que estuvo en este proyecto y que por cuestiones de vida cambian a algún amigo tuyo que otro también. Pero en realidad yo creo que este proyecto lo hemos construido entre todos. Ya es un proyecto que tiene 16 años y que nos ha traído hasta aquí de una forma que yo te diría que casi mágica. Así que lo único que espero es que la gente que está se quede para siempre y los que no se pudieron quedar les vaya muy bien en sus propios proyectos, ¿no? Te defines como metódico a la hora de componer. ¿Esto puede ser que convierta el proceso de la composición, de la creación en algo más racional y menos emocional? Es una gran pregunta, la verdad es que sí. Yo creo que la inspiración para poderla de alguna forma almacenar o poder rescatarla de ese va y vende, de cosas que nos ocurren en la cabeza, hay que ser muy metódico porque si no... La historia es que las imágenes pasan y después es muy difícil recuperarlas, ¿no? De las ideas, las grabaciones, todo este tipo de formatos que existen actualmente, yo puedo utilizarlos para poder ser, digamos, más ordenados. Porque yo en general soy bastante imaginativo, quiero decir. Tengo capacidad de poder pensar, soñar, así es como es que es algo que me gusta hacer. Pero cuando lo hago de forma ordenada es mucho más eficaz porque lo guardo, lo almaceno y busco distintas fórmulas para poderlo expresar. Pero no hay una cosa sin la otra. Quiero decir, sin método es difícil ser expresivo. Si no lo haces a través de un método es difícil poder contar las cosas de una forma adecuada, ¿no? No sé, a mí me ha cambiado mucho, por ejemplo, desde que llevamos todos un teléfono en el bolsillo en el que se puede almacenar notas, notas de voz, o sea, todo eso. Es una forma de haber avanzado en ese sentido. ¿Y crees que a través de esa metodología estás más cerca de encontrar la canción más hermosa del mundo, que decía Sabina? Sí, yo creo que sí. Yo creo que me pasa en la vida buscándola. Que no creo que nunca llegue, también te lo digo, pero bueno, ese es mi destino y ojalá que sí, pero trataré de hacerlo. Y cada vez que escribo lo hago con esa intención. Pero sin método va a ser imposible. Mira, cada tiempo que pasa, cada día que pasa, cada semana que pasa, estoy envuelto en muchos más proyectos, muchos más, tengo mucho más trabajo pendiente, tengo más países por resolver, más canciones por entregar, más conciertos que realizar, o sea, aquello del rock and roll, el sexo, las drogas y todo eso, es algo que cuando yo tenía 20 años era bastante aplicable. Pero actualmente con el trabajo que tengo, las responsabilidades que tengo, esa idea, ¿cómo se dice?, de vivir de esto de la música de una forma desordenada, es absolutamente imposible. O sea, yo actualmente te podría explicar cuál es mi agenda del día de hoy, de mañana, de pasado, y te podría contar así hasta diciembre del 2016. O sea, sé todo lo que va a pasar en cada momento y te puedo decir cuáles son los tiempos que tengo de descanso, con lo cual la improvisación no existe. Eso es así. Actualmente hemos viajado desde las 6 de la mañana en el tren, hemos llegado aquí, hemos hecho una entrevista, hemos ido al Palacio de Bellas Artes, he estado en un programa dos horas, he estado cantando, he comido en 25 minutos, he dormido una hora y 35, me he despertado, me he duchado, entonces me he vestido, he bajado aquí, estoy contigo, y te puedo contar desde ahora hasta que acabe el día. Y es así. O sea, si no existe el método, se puede improvisar, pero es difícil quedar bien con todo el mundo, ¿no? A mí no me da tiempo a escuchar todas las canciones porque, bueno, el disco salió ayer, pero sí que he podido escuchar una de principio a fin, que me ha parecido bellísima. Mi héroe. ¿Tiene nombre y apellido ese héroe? Sí, sí, lo tiene, sí. Y por supuesto que lo tiene, igual que los tuyos, igual que los héroes de todo el mundo. Ya me conoce, yo creo que ya todo el mundo sabe cómo yo soy. Es una historia luso, yo creo que la gente lo vive como yo, que estamos rodeados de héroes que nadie sabe que existen siquiera, que todos tenemos nuestros héroes, que yo tengo el mío, el que me representa, el que me guía, el que me orienta, en el que me fijo, del que quiero aprender. Pero el resto es bastante privado. Pero sí, sí tengo mi héroe. Imagino que tú el tuyo y que todos los que nos estáis escuchando tenéis los vuestros. Dices que en las letras de este disco has contado todo, hasta lo que no tendrías que haber contado. Sí, eso no. ¿Por qué lo has hecho? Es lo que te decía antes, que cuando tú estás en un proceso de inspiración, un proceso de composición, que es un proceso, se podría decir, que te entrega a todos los niveles, pues cuando tú profundizas, hay veces en que se traspasan las fronteras, ¿no? Eso es lo que yo siento. Me temo que en algunas de las canciones hoy que se entregan en este disco se cuentan historias que son tan hondas que son las tuyas y las de cualquiera y que son cosas que se sienten y que son difíciles de compartir. Y entonces de repente, sin darme cuenta, había contado 40 historias y algunas de ellas pienso, ¿por qué las conté? Básicamente porque me toca dar explicaciones como ahora lo estoy haciendo contigo. Entonces, bueno, yo creo que buen entendedor, pocas palabras bastan y estas historias creo que nos van a llevar a todos a otra parte. Eso espero. Reconoces que cada vez tienes menos vergüenza y más miedo. ¿Qué es lo que más temor te da en un momento como este en el que publicas un nuevo trabajo? Pues todo. Todo lo que nos envuelve en este momento, todo lo que está pasando. Lo que pasó ayer con la firma de discos de Barcelona, que estuvimos, no sé. Es una locura el tiempo, de horas. No sé si era a la una de la mañana, desde las cinco de la tarde. Eso es como... es una locura. En ese momento se aplacan los temores. Pero en realidad es mucho más profundo de lo que hablamos. O sea, la obra de la que yo te hablo, lo que lleva, lo que conlleva este disco. Es tanto a todos los niveles que me da mucho miedo que a la gente no le guste. O sea, es cuando tienes la certeza de saber que no puedes haber entregado más de lo que has entregado. Ya no depende de ti, ¿no? Y ya, cuando has hecho todo lo que puedes hacer, ¿qué más se puede pedir a nadie? Y ver de la música, además, todos sabemos que es difícil, que muy pocos privilegiados podéis hacerlo. Pero sí que es verdad que tú has reconocido públicamente que pasaste una época difícil. ¿En esos momentos llegaste a replantearte alguna forma de enfrentarte al destino de forma diferente? No. No, porque yo creo que así es la vida. La vida va y viene. Y a nosotros a todos nos ha pasado. Y en este país mucho más. En esa época de la que yo hablo, 2007, 2008, cuando yo digo que se pasa mal, me refiero a que... No sé qué es lo que se puede ver desde fuera, pero todo lo que ha ocurrido en este país a nosotros nos ha afectado de sobremanera. Porque la cultura, la música, el mundo de las artes en general ha sido golpeado doblemente. Entonces hemos tenido que agudizar el ingenio. Así que aquí ha sido una forma de, no sé, de tratar de buscar el cómo y hasta dónde te puedes llegar a entregar y de qué manera te puedes sacrificar. Pero al 100%, dándolo todo. Por suerte, los tiempos malos pasan y los buenos llegan. Y ahora estamos viviendo, que dirían, viviendo la ambulancia, fíjate. Como dirían, ¿no? No es la abundancia, sino la ambulancia de aquí a allí. Y, bueno, la gente nos está dando mucho cariño, nos está yendo muy bien. Que siga así por mucho tiempo. Por último, ¿qué me puedes contar del ADN de los canguros? Sí. Bueno, el ADN de los canguros es una gran pregunta. Siempre he deseado que me lo preguntase alguien. Venga, igual ya lo han hecho, pero si no, yo quería terminar bien la entrevista. No, pero está muy bien. Los canguros en general yo creo que son unos animales que además de lo que saltan, tenemos que tener en cuenta que son muy cariñosos porque tienen sus bolsitas aquí. Y eso es lo que yo he hecho de menos. La bolsita esa es la que yo estaba con mi madre cuando llegué a los niños. Y ahí guardadito, pero en fin. A todos los que vivís saltando y a todos los que vivís durmiendo, enhorabuena. Bueno, pues hasta aquí esta entrevista. Te tengo que dejar ya porque hay cientos de personas que te están esperando para que vayas a firmarles este disco, para darte besos y achuchones. Pero no sin antes decir algo importante y mejor tú que yo para decirlo. Porque el próximo sábado vuelves aquí a Valencia y quiero que seas tú quien invite a todos los valencianos a que disfruten de tu música. Pues nada, queridos amigos de Valencia, que el día 12 estamos aquí en el recinto ferial. Que todos los que hayáis decidido venir que os pongáis zapatos cómodos, ropa ligera, porque eso va a ser mucha, mucha, mucha tela. Que dicen, la vamos a liar parda. Ole, yo estoy segura de que va a ser así. Muchísimas gracias. Te deseo un destino lleno de éxitos y ya lo habéis escuchado. El próximo sábado 12 de diciembre a las 9 y media tenéis una cita con Antonio Orozco y su destino. Como siempre, Televísame con la música.